Cuando mezclamos en estéreo, que es como normalmente lo hacemos, siempre todos nuestros instrumentos van a terminar en un bus estéreo, lo que conocemos como el master bus, el mix bus. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que es muy beneficioso utilizar una serie de buses antes de llegar al bus estéreo final para poder tener mucho más control en la mezcla. Eso es lo que te voy a mostrar hoy en este video, te voy a mostrar la plantilla que utilizo para mezclar y cómo funciona esta técnica de multibuses. Esto que les voy a mostrar aquí no es algo nuevo, no es algo que yo estoy inventando, esto lo hacen muchos ingenieros de mezcla. De hecho, seguramente has escuchado sobre el método de Michael Brower, que utiliza muchos buses antes de llegar al mix bus. Hay otros ingenieros como Jason Joshua, que también utiliza diferentes buses antes de llegar al mix bus. En este caso, no estoy replicando ninguno de esos dos métodos. Yo obviamente he tomado como referencia esa manera de trabajar y he creado poco a poco mi propia plantilla y es la que les quiero mostrar hoy y mostrarte por qué lo hago de esa manera y en qué me beneficia. No quiero decirte con este video que lo hagas exactamente igual, pero a lo mejor de alguna forma te puede ayudar a organizar un poquito mejor tus sesiones. Fíjense que yo aquí, básicamente lo que hago es, antes de llegar al mix bus, que es este que vemos acá, tengo cuatro buses, que los llamo A, B, C y D. Como les digo, esto no es una réplica del método de Michael Brower ni nada, sino que sencillamente es mucho más fácil llamarlos A, B, C y D. En mi caso, por ejemplo, el bus D, vamos a empezar de atrás hacia adelante, en el bus D tengo lo que es el ritmo de la canción y el low end. Eso para mí es súper importante, es la base del tema y ahí está yendo batería y bajo. A veces mando algo de percusión, dependiendo de qué tipo de percusión tengo, lo puedo enviar ahí o lo envío a otro bus. Luego tengo un bus C, que es a donde envío todo el resto de instrumentos que no es batería y bajo. Por lo general hay mucho rango medio ahí, puede ser teclados, guitarras, sintetizadores, a veces algunas voces de acompañamiento, a veces algo de percusión, como les digo, dependiendo de lo que tenga. Después tengo un bus B, que es a donde van todas mis voces. Voz principal, voz de acompañamiento y por último un bus A, que es a donde van todos mis efectos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque me da muchísimo más control. Si yo, por ejemplo, quiero probar cómo está sonando mi mezcla sin los efectos, yo hago un mute en el bus A y ya me queda mi mezcla totalmente dry, lo cual para mí me parece que es muy beneficioso para ir chequeando la mezcla. No solamente eso, sino que también puedo aplicar ciertos procesos para controlar un poco ciertos instrumentos antes de llegar al mix bus. Si no, estaría llegando muchísima información a un solo compresor, por ejemplo, que tenga en el mix bus y no voy a tener yo la posibilidad de saber qué me está disparando mucho el compresor o qué frecuencias me están llegando que no quiero que lleguen. Entonces, de esta manera tengo mucho más control. Si se fijan aquí, por ejemplo, yo vengo a mis baterías. Fíjense, drums está yendo al bus D. Vamos a suponer aquí el bajo va al bus D también. Aquí lo pueden ver en el output. Todo lo que es compresión paralela son mis buses en azul, dependiendo de qué es lo que estén haciendo o qué instrumentos esté procesando a través de esos compresores en paralelo. Van a un bus distinto. En este caso, estos van al C. Guitarras van al bus C. Teclados. Aquí hay cuerdas, chelos, violín y tal. Las voces, fíjense que ya van al bus B, que es mi bus de voces. Voces de acompañamiento también al bus B. Y luego todos mis efectos que tenemos aquí van al bus A. Si aquí lo ves de esta manera, puedes decir, bueno, este bus ya es lo mismo que el otro. Sí, pero de aquella forma ya yo tengo mayor control y los tengo siempre a la vista. Muchas veces yo utilizo sumador analógico y es por eso que también me ayuda estos multibuses. Porque de aquí yo mandaría, por ejemplo, estos cuatro buses en vez de al mix bus directamente, irían a mis ocho canales del sumador analógico y de ahí lo devuelvo al mix bus. Y sigo procesando in the box. Entonces me da mucho más manejo. Pero eso no es todo. Lo más importante es el control que tengo. Fíjense, por ejemplo, en este caso, batería y bajo para mí es súper importante. Vamos a poner en mute el resto de buses y vamos a escuchar batería y bajo y vamos a ver qué tengo yo en ese bus. Fíjense que estoy usando el NLS Channel de Wave. Yo hice un video hace poco de este plugin. Lo uso mucho en todas mis mezclas prácticamente. Y estoy emulando la suma dentro o lo que sería la saturación del sumador analógico dentro de Pro Tools. Pero fíjense que también tengo un compresor. Y en este caso, este compresor está comprimiendo batería y bajo. Casi no está moviéndose, pero está haciendo algo. Fíjense que influye mucho en el peso de la batería y el bajo. Y esto inmediatamente me ayudaría a mí también a ver qué está pasando en la relación batería y bajo. Porque si yo veo que el medidor está disparándose de cierta manera cuando golpea el bajo o cuando golpea la caja solamente, voy a poder visualizarlo ahí. Ahí también muchas veces aplico un compresor multibanda igual para controlar los graves. En este caso no fue necesario. Tengo un clipper. No espero al mix bus ni al master, sino que aquí ya yo estoy clipeando algunos golpes de caja que están llegando muy fuerte. De esa manera, esos transients no van a ser tan pisados por el limitador al final. Entonces fíjense que ya voy preparando todos mis instrumentos antes de llegar al mix bus. Luego, por ejemplo, vamos al bus C, que es donde está todo el resto de instrumentos. Vamos a escucharlo. Nuevamente, NLS Channel, compresión. En este caso me gusta mucho el Shadow Hill. Esto funciona como una red que yo tengo ahí, donde cada vez que yo mando instrumentación, él va a ir reaccionando contra ellos. En este caso hay una parte de solos, de cuerdas, donde vamos a ver que el compresor va a brincar aún más. Vamos a ver que está por acá. Piensa que en las partes más fuertes de donde están esos instrumentos, el compresor está empujando. Entonces yo siempre estoy mezclando a través de ese compresor. ecualización, algo de filtro. Yo no quiero en ese grupo de instrumentos porque ese es mi rango medio en el tema, por decirlo de alguna manera. Yo no me interesan frecuencias por debajo de los 60. Y tengo manera de controlarlo, a pesar de que ya lo hago en otros instrumentos. Luego tengo un compresor multibanda. Y fíjense, esto es un beneficio de trabajar con estos voces. Por ejemplo, algo que me pasa mucho aquí es que las voces, como es un tema que tiene muchas cuerdas, guitarras acústicas y tal, teclados, piano, órgano, hay partes donde la voz se ve un poquito arropada porque están peleando esas frecuencias ahí. ¿Qué es lo que hago? Hago un sidechain de manera que cuando la voz abra, sea la voz principal o cualquier voz, el compresor multibanda me va a bajar, pero solamente esta frecuencia. Este rango de aquí entre los 1000 y los 5000 y también aquí entre los 140 y, no sé, esto está alrededor de los 500 y algo. Fíjense, yo aquí estoy mandando la voz con sidechain externo que está leyendo este multibanda. Vamos a abrir la voz, por ejemplo, y se van a dar cuenta. Fíjense, en esa parte los violines están fuertes y la voz está al mismo tiempo. De esa manera puedo tener muchísimo control y algo muy importante, los efectos. Fíjense aquí, yo estoy enviando todos mis efectos a este bus. Yo aquí puedo, de un solo botón, quitar todos los efectos y escuchar la mezcla en dry. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces se me puede ir la mano. Me gusta la mezcla de cómo se relaciona un efecto con otro, pero si después se me van muy fuertes los efectos, yo puedo simplemente controlarlos todos al mismo tiempo o, mejor aún, ecualizarlos. Fíjense aquí, yo estoy quitando frecuencias que no me gustan en los efectos. Vamos a escuchar. Fíjense que yo busco eso que me está molestando en general y los reduzco un poco. Igual, los graves no me interesan en los efectos. Por ejemplo, aquí en los efectos algo que ocurre mucho también es que se atraviesan o se ponen en el camino de la voz, por ejemplo. Y muchas veces yo lo que hago es con un sidechain externo también o simplemente decir, mira, está chocando un poquito en los 3.000. Vamos a escucharlo. Ahí está súper fuerte. Entonces yo podría decir, ok, no quiero que los efectos, no quiero quitarle agudos a los efectos, sino que quiero es donde está la voz. La voz está en el centro. Yo aquí podría decir, ok, vamos a agarrar esto y vamos a decirle que solamente en los medios vamos a bajar un poco esa frecuencia. Entonces también es válido. Vamos a escucharlo. Fíjense que los efectos suenan mucho más limpios de esa manera. Los efectos es algo muy complicado de trabajar a veces en las mezclas. Una de las cosas que más me ha costado, que de hecho les recuerdo de que acabo de publicar un curso que se llama Todo sobre Reverie Delay, donde explico muchísimas técnicas de lo más básico hasta lo más complejo, técnicas avanzadas de cómo trabajar los efectos y básicamente hacer este tipo de cosas para limpiar tus mezclas y quitar esa nube que se hace cuando no trabajamos bien los efectos. Esto está ya disponible en ProSonic Academy on Demand. Abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir y darle un ojo a ese curso y muchos otros cursos que hay ahí de mezcla, de todo esto que estamos viendo aquí, también de compresión, de ecualización. Hay muchísimo más contenido extendido ahí en la página web. Fíjense, por ejemplo, algo que yo hago mucho es utilizar el C6 de Wave, un compresor multibanda también, en las voces. Esto me ayuda a controlar muchísimo las estridencias y esas frecuencias, las heces molestosas de la voz. Fíjense. Es melancolía Y los amigos que me quedan hoy Aceptan mis defectos, van a donde voy De esa forma puedo limpiar muchísimo la mezcla y puedo saber cómo está afectando cada cosa o cada grupo de instrumentos a la mezcla. Al final todo esto se resume en control. Tener mucho control sobre cada uno de los instrumentos, distintos rangos de frecuencia, los transient, la dinámica de la mezcla. Y de verdad que me parece que me ha ayudado muchísimo a conseguir mejores resultados. No es fácil trabajar de esta manera. Tienes que conocer ese método, conocer los procesos que estás usando ahí, conocerlos muy bien, trabajar muy bien la estructura de ganancias. Pero una vez que le agarras la mano, de verdad que no es tan complicado y da muy buenos resultados. Espero este video te sea de muchísima ayuda, te haya gustado. Si es así, regálame un like. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que estoy publicando semanalmente. Y cualquier pregunta o lo que quieras decir, déjalo aquí abajo en los comentarios y apenas pueda estar en contacto contigo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.